Vamos a cerrar ya la sesión de 10 minutos de gloria con Edurne Gastón, que viene a contarnos una cosa muy complicada, que es cómo se cuenta un proyecto europeo. Complicada o no tan complicada. Egunon, buen día, gracias Parvaní. Soy Edurne Gastón, vengo de la Asociación Española de Comunicación Científica y pretendo contaros un poquito sobre el proyecto CONCISE y sobre cómo lo vamos a contar en las redes. CONCISE es el primer proyecto europeo en el que participa la asociación y como tal estamos muy contentos de ser parte del equipo. Empezó a finales del año pasado, o sea que como quien dice, trabajaremos durante este año y el año que viene, sobre una pregunta general y es ¿qué papel juega la comunicación en la percepción y las creencias de la ciudadanía sobre temas científicos? Lo que queremos saber es cómo adquiere la ciudadanía los conocimientos científicos que tiene, cuáles son los canales que utiliza, cuál es la credibilidad que tienen esos canales y en base a qué forma sus opiniones. Esto es a grandes rasgos lo que pretende el proyecto. La metodología que emplearemos para llevar a cabo el proyecto, para llevar a cabo esa recogida de datos, serán las consultas ciudadanas, que serán grupos de debate, grupos reducidos entre 8 y 10 personas, en los que un moderador lanzará algunas preguntas, compartirá algunos datos y dejará que esos grupos debatan, entre los miembros del grupo debatan sobre las cuestiones que planteamos. Haremos 5 consultas con 100 participantes más o menos en cada consulta, en 5 países europeos, o sea que con un total la muestra será de 500 personas y como la ciencia es un tema, así dicho ciencia, es algo muy amplio, lo hemos acotado a cuatro temas. Entonces pretendemos saber sobre vacunas, cambio climático, terapias alternativas y transgénicos. Como decía, no estamos tan interesados en la opinión de la ciudadanía, sino en sus fuentes, en los canales que utilizan para formar sus opiniones y cuál es la credibilidad que pueden tener esos canales. Los que habéis participado en algún proyecto europeo lo sabéis y los que no os lo digo ahora, son proyectos que se basan en la colaboración, en la que tenemos varios socios implicados y cada socio aporta su experiencia, aporta su área de conocimiento como una pieza en un puzzle para entre todos formarlo. Entonces en el caso de la asociación, hacemos la parte de la cobertura a las consultas, difusión con el objetivo de maximizar el impacto que pueda tener el proyecto y como parte de esa tarea nos encargamos de la gestión de las redes sociales. Entonces, hablando ya un poco más de la estrategia de las redes sociales, había aspectos de la estrategia que ya estaban muy establecidos por el contrato que tenemos con la comisión y sobre las que nosotros no hemos podido decidir mucho, que son la identidad visual, el nombre que tenemos y la imagen es la que era, no hemos podido hacer nada al respecto. Los públicos objetivos son las partes interesadas del proyecto, digamos las más estratégicas, entonces tenemos por una parte la comunidad científica, porque al final lo que queremos es incrementar la calidad y la cantidad de la comunicación que se hace, entonces tenemos en cuenta esa comunidad científica, responsables políticos para que formulen políticas que fomenten una mejor comunicación científica y luego la ciudadanía como parte implicada en las consultas y como beneficiarios también de parte de los resultados que vayamos a tener. Y los canales, teníamos también ya establecido que tendríamos que estar en Facebook, en Twitter y también tendremos un canal de YouTube que será para la parte de los vídeos, cuando hagamos las consultas, esas consultas, parte de esas consultas estarán disponibles en vídeo, entonces bueno, estarán en YouTube, haremos vídeos promocionales, pero digamos que esta es una parte más pequeña. Y luego está la parte que nosotros pues pudimos pensar un poquito más y decidir cómo queríamos hacerlo. Entonces tenemos unas premisas, la más importante de todas es la neutralidad. Aunque seamos una comunidad de científicos y todos venimos de donde venimos, queremos que la gente participe en las consultas, que la gente venga y que la gente opine sin que tengan ningún tipo de vallas. Entonces nos mantenemos muy neutros, que esto tiene sus implicaciones, tiene sus riesgos también, porque habrá momentos en los que tal vez alguien espere que nosotros nos posicionemos y no lo vamos a hacer. Tenemos una actitud más de escucha que de emisión, queremos ver también un poco cuál es el sentimiento que hay en las redes en torno a estos temas, aunque no sea un objetivo del proyecto estrictamente compararlo con lo que veamos luego en las consultas, nos interesa saber qué se está diciendo. Entonces mantenemos una actitud de escucha activa. Y debido a que somos un proyecto europeo, tenemos partners en varios países y algunos consideran que la manera de llegar a ese público tiene que ser en el propio idioma del país. Por supuesto las consultas serán en cada uno de los idiomas. Hemos adquirido un perfil multilingüístico. Entonces esto tiene implicaciones tanto a nivel de la gestión de contenidos, de la que hablaré más tarde, y también a la hora de la gestión de crisis. Necesitamos tener un equipo que hable todos los idiomas para ver un poco qué está pasando. Y con esto nos pusimos en marcha el proyecto, como hemos dicho antes, acaba de empezar y la gestión de las redes empezamos hace un mes. Así que todavía somos una comunidad muy pequeña, pero ya hemos visto algunas cosas, nos estamos enfrentando a algunos retos que nos gustaría compartir. Entonces, el entorno colaborativo, supongo que a muchos os ha pasado también, es muy interesante, muy enriquecedor, pero también abre un poco la veda a que todo el mundo opine. Y casualmente la comunicación parece que es algo de lo que todo el mundo sabe y todo el mundo puede opinar, y a veces con la mejor de las intenciones, pero tenemos muchas expectativas y muchas opiniones dentro de este grupo de socios que tenemos que gestionar aparte de hacer nuestro trabajo. Entonces, nos proponen contenido que no siempre está en la línea de lo que nosotros hemos establecido como línea para el proyecto. Y bueno, ahí estamos gestionando esta parte que da trabajo también. La operativa multilingüe pues ralentiza todo. Queremos seguir manteniendo el control sobre lo que se dice. Entonces, bueno, estamos ahí en una red continua de idas y venidas de contenido con las partes que nos pueden proveer el contenido en otros idiomas para hacerlo llegar. Y la neutralidad. Aunque nosotros, digamos, desde la cuenta del proyecto, pues nos mantenemos muy neutrales, pues es inevitable que la gente nos mencione con contenido que de alguna manera nos posiciona. Entonces, tenemos este problema tanto internamente en el consorcio porque hay gente que es muy fiel a sus ideas y a sus principios y entonces empuja para que estemos ahí. Y también desde fuera del consorcio. Gente que ya ha empezado a conocer el proyecto y que a veces nos ponen en situaciones un poquito más comprometidas. Y con esto, pues, poco más. Os voy a contar de momento porque, como digo, es un proyecto que acaba de empezar. Daremos mucha guerra en los próximos dos años o eso esperamos. Así que nos podéis seguir en Twitter y en Facebook. Somos Concise EU. Tenemos una página web también que la tenéis ahí. Bueno, ahí sale bien. Ahí la veo que está cortada. Para que nos podáis visitar. Todavía somos una comunidad muy pequeña. Así que encantados de que nos podáis seguir. Y así muy brevemente os diremos que la semana que viene tenemos la primera consulta piloto a través de la cual queremos un poco poner a punto el método que utilizaremos en las consultas que se realizarán en otoño. Todavía queda alguna plaza disponible. Así que si alguien está interesado en participar, nos lo podéis hacer saber. Será el jueves y viernes que viene en la UPF aquí en Barcelona. Y la consulta, digamos, oficial en la que haremos la recogida de datos para el proyecto será en octubre en Valencia. Todavía no tenemos la fecha. Pero si nos seguís, pues en breve podremos anunciar la fecha. Y estaremos buscando a 100 personas que vengan de toda España. Así que el que quiera animarse o el que quiera decírselo a la gente para que se animen, pues será bienvenida. Esto es todo. El agradecimiento a la comisión, que es quien nos provee de fondos. Y ya está. Gracias, es que ricasco. Y si tenéis cualquier comentario, pues quedo a vuestra disposición. Gracias. Gracias, Adurne. Sí, aquí tenemos para una preguntilla. Hola. Sobre la neutralidad. ¿Es lo mismo neutralidad que equidistancia, en vuestro caso? Sí. Yo diría... ¿Es eso lo que supone un problema? ¿O que sea difícil de gestionar? Lo que supone un problema es que ante cosas sobre las que la evidencia científica es tan clara y sobre lo que nosotros como consorcio tenemos una opinión, no posicionarse o no mantenerse al margen y callarse un poco. Eso es lo que, no sé, yo había elegido la palabra neutralidad. Es un poco el que oficialmente nosotros... Son igualmente bienvenidos los antivacunas que los que creen firmemente en nuestras consultas porque queremos oír lo que dice la gente. Entonces, no queremos posicionarnos y emitir contenido. Esto nos pasó mucho al principio del proyecto. El contenido que nos posicionaba la gente, bueno, porque está ahí, está a la orden del día, está en todos los lados. No paraba de... No era como todo mensaje con una evidencia científica, la cual nosotros como consorcio, por supuesto, creemos. Pero queremos atraer, queremos oír todas las voces. Entonces, no queremos que nuestra posición detraiga a posibles participantes o incluso gente que igual se animaría a venir, pero también igual con gente cuya posición está muy pro evidencia científica, digamos, no condicionar ni la participación ni lo que puedan aportar en datos al consorcio. Esto es un poco el dilema, lo tenemos ahí. Everybody welcome. Un poco es de... Ahí está, pero a la vez, claro, nosotros venimos de donde venimos y... Genial, pues bueno, vamos... Vamos a continuar. Luego, si tenéis más preguntas, también sé yo que Durne os contesta. Encantados. Vienen a... ¡Gracias! ¡Gracias!